Y ahora vamos a presentaros unos apuntes de la verbena tomados al natural. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien jugándose el sudor el propietario convertía los billetes en sudarios. Y una niña se comió con la mirada al portero por el precio de la entrada. La otra noche la verbena hacía tanto calor que vació la luna llena su botella de licor. La otra noche la verbena hacía tanto calor que vació la luna llena su botella de licor. La otra noche la verbena hacía tanto calor que vació la luna llena su botella de licor. La otra noche la verbena hacía tanto calor que vació la luna llena su botella de licor. ¡Au, a, a! ¿Cómo dice? Así. You say tomato, and I say tomato. You say potato, and I say potato. I say hoo, you say ah. You say what? You say potato, and I say potato. John Parsons en la guitarra eléctrica Javier Colina en el contrabajo Moisés Porro, batería y percusión Y en el 3 cubano, Francisco Amat Este es un tema de J.J. Cale Call Me The Breeze es el título original Y lo hemos traducido como Me llaman el viento Me llaman el viento Voy soplando por ahí No espero por nadie Nadie espera ya por mí Y el tiempo está malo Pero ya lo he visto así Dicen que el tiempo está malo Pero ya lo he visto así Yo no me escondo de nadie Nadie se esconde de mí No sé si voy a Valverde O me vaya al alba y sí No sé si voy a Valverde No sé si voy a Valverde Gracias Y un perro flaco merodeando bajo la mesa del restaurante Ay perro flaco, ¿qué tal va eso? Tómate un trago, que aquí no hay hueso ya Y estirando un poquito la oreja En sus ojos brilla para una queja Pero el plato patillo está Mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero Lluvia en la acera sigue sonando Y el perro flaco merodeando Se va, se va, se va Perro flaco Perro flaco Perro flaco No vaya usted a darle hueso a ese perro descarado Y en su pelle guarugao Las pulgas atén congreso Perro flaco Perro flaco Dedíquele una canción Que ese perro es un artista Y en dramas especialista Y sabe bailar el sol Música Y estirando un poquito la oreja En sus ojos brilla para una queja Pero el plato patillo está Mira el zapato del camarero Y la cuchilla del cocinero Lluvia en la acera sigue sonando Y el perro flaco merodeando Se va, se va, se va ¡Oy! ¡Bravo! 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 Gracias, muy agradable Gracias por el calorcito ¡Salud!